Hola queridos espectadores de 3U, estoy feliz de estar junto a ti. Antes de pasar a nuestras noticias, pido su apoyo suscribiéndose a mi canal. El reencuentro de Ibrahim Selikol de Su hija con su viejo amor El protagonista de la telenovela turca trajo una buena nueva para sus fanáticos. El nombre de Ibrahim Selikol llegó a nuestro país con éxito gracias a Su hija, una de las telenovelas turcas que se destaca en Telefe y está en lo más alto del rating por las tardes. Si bien por Su hija, este galán de años ganó una gran trascendencia, otra telenovela fue vital para ser uno de los intérpretes más queridos de Turquía. Amor en blanco y negro Previo a ser parte de Su hija, Ibrahim Selikol la rompió en una ficción que combina el amor con el drama típico de lo que nos brindan las producciones turcas y, además, un policial intenso y atrapante. Ahora, Eñe el actor que se destaca en la ficción que emite Telefe rememorará el éxito que tuvo con Amor en blanco y negro, ya que se conoció que volverá a actuar con Beer Sakhalay, la protagonista de su primer gran éxito. Kuzu Sasu, conocida en español como Vuelo de pájaro, será la apuesta de Netflix en la cual se podrá disfrutar a una de las parejas más icónicas de la telenovela europea, y está previsto que la plataforma lance este proyecto próximamente. ¿De qué trata? Vuelo de pájaro Vuelo de pájaro Se trata del conflicto que tienen dos generaciones que trabajan dentro de un canal de televisión y la puja de Asli, una muchacha que buscará hacerse un lugar en los medios en pos de cumplir los sueños de su vida. Beer Sakhalay y Ibrahim Selikol darán vida a Lale y Kenan, dos de los personajes que complicarán la vida de Asli. Con un elenco de renombre y este impactante reencuentro, Vuelo de pájaro, es una interesante propuesta a seguir en la plataforma de la N roja. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video, gracias por ver nuestro video hasta el final, nos vemos en mis otros videos, adiós.